Fuente de sabiduría o entretenimiento, es imposible imaginar una vida sin libros. A pesar de su gran longevidad, la historia de la literatura todavía oculta misterios fascinantes. Y aunque algunos textos muestran historias muy sorprendentes, existen otros que no es posible encontrarlos en las librerías y tampoco en la biblioteca de una ciudad. En este video te mostraré los libros más extraños de la historia. Corría el año 1724 cuando el buque alemán Arcángel Rafael surcaba las aguas del Mar Báltico, cargando productos de contrabando del Imperio Ruso. Todo iba bien hasta que, durante el regreso a casa, un trozo de hielo a la deriva chocó contra el barco y aplastó su casco cerca de la costa del Golfo de Finlandia. La nave se hundió y terminó bajo el océano, aunque algunos de sus compartimentos no se destruyeron y todavía esconden artefactos valiosos. Entre las maderas viejas y podridas había una copia de un salterio luterano publicado en 1692. Hasta el día de hoy nunca se había encontrado un ejemplar que sobreviviera después de haber permanecido tantos años bajo el agua salada. El texto tiene aproximadamente 500 páginas, todas ellas escritas en alemán. Aunque su contenido aún no se ha descifrado por completo, su antigüedad indica que podría hablar sobre los orígenes de la humanidad. Ahora se espera que el libro pueda ser restaurado y expuesto en un museo, siempre y cuando lo que haya en su interior no cause un alboroto mundial. De todos los textos mágicos del mundo, pocos son tan famosos como el Necronomicon. Se trata de una recopilación de conjuros y rituales antiguos que, según el mito, traen la locura o la muerte a la persona que trata de ponerlos en práctica. Lo más interesante es saber que no es un libro verídico, y que en realidad es una obra del escritor de novelas de terror Howard Phillips Lovecraft. El problema del Necronomicon es que el autor se tomó muy en serio el trabajo de crear una historia creíble alrededor del ejemplar. Por esto, existen muchas personas que se volvieron verdaderos fanáticos y siguen pensando que se trata de algo real. Entre otros datos insólitos, se dice que el Necronomicon está encuadernado en piel humana, aunque el escritor nunca llegó a confirmar esa teoría. El Código Gigas es quizá el manuscrito medieval ilustrado más grande del que se tiene registro. Bautizado también como El Código del Diablo, se trata de un libro del siglo XIII, escrito en latín por un monje llamado Hermán el Recluso. Este hombre habría realizado una de las obras más grandes del mundo en un monasterio de la actual República Checa. Según cuenta la leyenda, lo hizo en una noche después de haber vendido su alma al diablo para reunir todo el conocimiento del mundo en un libro. El Código Gigas mide 90 centímetros de largo, 50 de ancho y 30 de grosor. Además, pesa casi 75 kilos. Parece ser que sus dimensiones hacen referencia a sus contenidos, que pretenden ser más grandes que el plano terrenal en el que se desarrolla el ser humano. Durante muchísimo tiempo, el Malos Maleficarum fue el libro de instrucciones más popular para combatir la brujería. Fue escrito en 1486 por dos monjes dominicos e inquisidores. Originalmente publicado en Alemania en 1487, rápidamente se hicieron nuevas ediciones y terminó siendo conocido en toda Europa. La obra no solo afirmaba la existencia de las brujas, sino que ayudaba a identificarlas recogiendo ejemplos y anécdotas sobre herejes. Por esto, fue especialmente utilizado como manual de caza de hechiceras desde mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XVII. Con la llegada de la imprenta, el Malos Maleficarum se convirtió en el segundo libro más vendido después de la Biblia. Además, se piensa que este texto fue el causante de aplicar las penas de hoguera y otras horrendas torturas a 60.000 mujeres, quienes fueron condenadas por brujería. Este es el Codex Serafinianus, un libro creado entre 1976 y 1978 por el arquitecto, ilustrador y artista italiano Luigi Serafini. Se trata de una serie de imágenes surrealistas junto a relatos que, a modo de enciclopedia, narran la historia de un mundo imaginario. Lo que la convierte en una obra única son sus peculiares características. Contiene 360 páginas con ilustraciones que viajan entre la fantasía y lo surrealista, acompañadas de descripciones en un lenguaje desconocido en una caligrafía bellísima. Serafini explicó que no hay ningún significado oculto en el Codex Serafinianus, y afirma que la manera de escribirlo fue libre y en una suerte de escritura automática. En ello, pretendía que el lector sintiera la experiencia que tiene un niño ante un libro, sin saber leer y con imágenes que no es capaz de interpretar. Este libro posee un largo nombre que se traduce como La Masticación de los Muertos en Sus Tumbas, y fue escrito por el filósofo Michael Ramm. El autor investiga un caso de vampirismo en Hungría, mientras habla de cómo los muertos devoran a otros muertos. Además, dice que el mismísimo Satanás pasea por los cementerios que, según él, no son lugares de descanso ni de paz. De esta obra surgen las costumbres de enterrar a los cadáveres al revés, poner monedas de plata en sus ojos o incluso clavar una estaca en el corazón de algún fallecido para evitar que se levante nuevamente. Por supuesto, la masticación de los muertos en sus tumbas lleva al contexto de la época y demuestra que en el pasado todo lo desconocido se asociaba con actividades de vampiros. El Código de Copiale es un manuscrito que consta de 75.000 caracteres escritos a mano en 105 páginas. Se encontró tras la Guerra Fría y está datado entre 1760 y 1780. Fue en abril de 2011 cuando se reveló su existencia, tras haber sido descifrado con un software informático. Su contenido describe varios ritos de una orden secreta llamada la altamente iluminada sociedad oculista. El más curioso de los rituales que posee el Código de Copiale es el de la Iniciación, en el que se le pide al candidato que quiera entrar en la sociedad que lea una hoja ubicada sobre una mesa llena de velas y anteojos. Luego, con unas pinzas se le retira un pelo de una ceja y por último el hombre debe colocar las manos sobre sus ojos para realizar un juramento. Antes de que las deidades aparezcan en el panorama humano, el hombre encontraba en la magia la explicación más razonable para los fenómenos naturales de su alrededor. Más tarde, con la llegada de las religiones, la hechicería pasó a ser una práctica oscura y secreta. Algunos de estos testimonios ocultos todavía se encuentran en el libro La Llave Menor de Salomón. Esta obra describe con mucho detalle conjuros, fabricación de pócimas y elementos para invocar a determinados demonios que pueden cumplir órdenes. La Llave Menor de Salomón también enseña cómo localizar objetos robados, lograr la invisibilidad o incluso encontrar el amor. Como en la mayoría de los libros de magia y conjuros de la Edad Moderna, esta obra recomienda recurrir a un sacerdote para confesar que se realizó un encantamiento diabólico. El Código Rohongsi es una colección de manuscritos ilustrados que presentan un sistema de escritura desconocido. Su misterio se inició desde el mismo momento que apareció en el siglo XIX. En esa época, el texto fue donado a la Academia de Ciencias de Rohong, junto con 30.000 ejemplares. A pesar de que fue analizado por científicos de muchos países, nadie logró sacar una conclusión. En cada análisis que se efectúa se descubren cosas más inverosímiles. Algunas páginas datan del siglo XVI y otras lo sitúan en Venecia en el siglo XV. Nuevos estudios afirman que el Código Rohongsi se escribió en el año 1430. El códice tiene 448 páginas en las que se intercalan escenas religiosas, laicas y militares. Además, aparecen los símbolos de la cruz y la media luna. Detrás del libro de Soiga, se esconde una historia que protagoniza al matemático John Dee. En sus esfuerzos por sumergirse en el mundo de lo espiritual, este hombre acostumbraba a estudiar ejemplares míticos en las bibliotecas de Londres. Cuando conoció el libro de Soiga, su obsesión fue tal que decidió emprender un viaje a Europa continental en búsqueda de ayuda divina para intentar comprenderlo. Según la leyenda, allí se encontró con un ángel que le respondió que la obra había sido entregada a Adán en el Jardín del Edén y que solo él sabía su significado. El libro de Soiga desapareció por casi 500 años y en la actualidad solo hay dos copias de él. Una está en la biblioteca británica y otra en la de Blodellana de Oxford. Su mensaje todavía sigue siendo un secreto. Ahora que conoces cuáles son los libros más extraños del mundo, dime, ¿te animarías a leer alguno de ellos? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. Adiós. Adiós.